Y que vive el nuevo año 2023 Que viva Vamos a bailar Continuamos con la celebración Inspiración y ritmo Tenis Quejero Esta es la pluma dorada Y con la mano arriba, mi gente guaranino ¡Ahí! ¡Safiro! 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 ¡Safiro sensual! ¡Eres! ¡Engardriones! ¡Y te canta una lágrima más! Llegame de corazón Sin heridas para mí Fuiste mi primer amor Toda la felicidad De repente despuente Era un sueño nada más Estaba perdido En la ruina y el dolor Yo nunca imaginé Que me ibas a dejar Mucho menos pensé Que me ibas a traicionar De repente desperté Era un sueño nada más Estaba perdido En la ruina y el dolor Una lágrima más No soporto por favor Una lágrima de amor Para acabar mi vida ¡Vuelta! 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 Da vueltita si lo bailas Porque te es un ama de tu inspiración Denis Quevedo En la pluma dorada El compositor con la mente maestra Y una vuelticita Y otra vuelticita Y una vuelticita Y otra vuelticita Y aquí para allá Y allá para acá Y aquí para allá Escúchame, amor, esta canción Era fe de corazón Sin medidas para mí Fuiste mi primer amor Todo era felicidad Y de repente desperté En un sueño nada más Estaba perdido En la ruina y el dolor Yo nunca imaginé Que me ibas a dejar Mucho menos pensé Que me ibas a traicionar De repente desperté En un sueño nada más Estaba perdido En la ruina y el dolor Para que sea casero Una lágrima más Y me muero de amor Una lágrima más Que aumenta ese dolor Una lágrima más No soporto por favor Una lágrima de amor Para acabar mi vida Una lágrima de amor Una lágrima más Que me muero de amor Una lágrima más Que aumenta ese dolor Una lágrima más Una lágrima más No soporto por favor Una lágrima de amor Para acabar mi vida Y en el sueño Y en el sueño Y en el sueño Siempre Incojando Para el corazón Mira como baila mi gente De el diva Dale con la puta Dale con el caco Dale con la puta Dale con el caco Dale con la puta Dale con el caco 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 Eso que rico Mi amor Guaralíba Internacional Y un sensual ¿Se cansaron? ¿Se cansaron? No los escucho ¿Sí o no? A ver, a ver, a ver Delantera por favor Adelante chicos Este es el regalo De año nuevo Para todas las chicas solteras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!